Por aquí tenemos a la doctora Amaris Tua López, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme. Ella es directora del Instituto de Desarrollo de la Juventud y traigo a colación en este momento que se están discutiendo todos los temas de la niñez y que hay un reperpero allá en la Cámara de Representantes por la situación de si las clases empiezan ahora o en agosto. También la situación de que quieren pasar a los niños de grado que sería el segundo año. El del huracán, digo, el de los terremotos y ahora por la pandemia, pues obviamente hay muchos problemas sobre la mesa. Pero también hubo un respiro cuando aparecieron los millones de dólares que asignaron para los niños que están en la escuela y mucho se atribuyó a la comisionada residente, Jennifer González, igual que al gobernador Pedro Pierluisi, de que Joe Biden nos incluyera y el Congreso en todas estas partidas. Pero sabemos que muchas entidades sin fines de lucro como ustedes también ponen su granito de arena y me gustaría saber si se permitieron, si les permitieron a ustedes participar e insertarse en toda esta búsqueda de estos fondos. Sí, bueno, el Instituto del Desarrollo de la Juventud lleva años trabajando para que el Congreso incluya a Puerto Rico en beneficio para las familias de nuestro país que están en pobreza o bajo los niveles de pobreza, incluyendo el Child Tax Credit que ahora ya está incluido en estos momentos, está en la Comisión de Ways and Means en el Congreso y con el cual nosotros seguimos trabajando mano a mano para sobre todo la implementación. En el caso del gobierno de turno, igualmente me imagino que estarán cabildeando con los senadores y demás, ¿qué proyectos ustedes están tratando de implementar o que los atiendan? O por ejemplo, si hiciste algo para que en los primeros 100 días atendieran ciertos problemas de la niñez, pregunta. Sí, desde que comenzamos en el proceso con los candidatos a la gobernación, estuvimos trabajando con lo que nosotros le llamamos una ruta para que en 10 años podamos reducir en 50% la pobreza del país y el gobernador Piel Luisi ha sido muy vocal y ha sido partidario de apoyar que nosotros podamos atender esto. Así que lo que nosotros queremos ahora mismo es que el gobernador se pueda crecer como el primer gobernador en la historia en dirigir una administración de la historia moderna de Puerto Rico que logra encaminar una reducción a la pobreza infantil de nuestro país y que eso se puede hacer en un plan de 3, 5 y 10 años y nosotros hemos modelado estudios donde sabemos que con los recursos que tiene el país priorizando en las familias sin tener dinero adicional podemos atender y podemos lograr esa reducción en 10 años. Como por ejemplo, ¿qué proyecto podrían ser el primero? Lo primero que nosotros le sugerimos al gobernador es que someta una orden ejecutiva para que primero pueda establecer la política pública del país para comenzar a trabajar sobre esto porque es a largo plazo, son 10 años y nosotros le recomendamos que también trabaje de la mano con los legisladores para hacer esto algo formal, un compromiso a 10 años y que se vaya logrando que nosotros podamos tener esto. Importante, cosas que debe de pasar, pues que comunique su compromiso con la pobreza pero más allá, que lleve acciones de política pública, incluya mejorar el impacto de los créditos tributarios a las familias con niños, desarrollar una estrategia para el desarrollo laboral, sectorial, que cree un proyecto piroto para la transferencia de fondos universales a las familias bajo progresa, que también provea créditos a las corporaciones privadas para que ellos puedan reclutar personas que estén bajo el índice de pobreza y que se les pueda dar créditos por el trabajo, incentivando el trabajo de nuestra familia. Uno de los problemas que, y yo he visto varios estudios que así lo confirman, que los jóvenes entre los 15 a los 19 años, ahí están entre niños y jóvenes, están en un nivel de pobreza terrible porque están en ese in-between de que tú no eres el nene chiquito de la casa, o sea que ponte a trabajar o haz algo para que traigas un par de pesos a los 15, 16, 17 años, y están también los niños que han perdido su familia y viven en estos centros para niños que hay bastantes aquí en Puerto Rico, pero cuando cumplen esa mayoría a los 17 años tienen que salir de ese sistema y se quedan en un limbo, porque ni tienen papá ni mamá o no tienen tal vez una tía o un tío que los reciba, y terminan dónde, en casa de un amigo o una amiga, a ver cómo, a Dios que reparta suerte. Si obviamente son organizados y estructurados porque donde estaban viviendo los ayudaron, pues pueden entrar a la universidad y a pesar de que vivan donde quiera que vayan, van a estar en la línea, pero algunos lamentablemente están desenfocados, necesitan mucho apoyo emocional, moral y económico. No sé cómo usted lo vea, pero qué proyectos hay, porque esa es una de las sitios de los que están más vulnerables. No hay trabajo, nadie les compra ni un par de zapatos, pero necesitan de todo. Mire, yo creo que el gobierno no se puede desentender de los jóvenes que han estado por años en muchos casos bajo su custodia y que han estado bajo la custodia del Estado no porque ellos lo han querido así, sino porque las circunstancias de vida muchas veces tóxicas y bien dolorosas y que les lastiman de por vida, los han vulnerado de manera tal que los han llevado ahí. Hay tantas organizaciones que están haciendo el trabajo de base, pero es importante que el gobierno como estructura pueda apoyar a las personas que están en mayor vulnerabilidad, con equidad, para que ellos puedan también tener un mejor y tengan las mismas oportunidades que todos los demás. Cuando ustedes se reúnen, digo, si es que lo han hecho, tienen un radio prendido allá, lo pueden bajar porque se oye acá un eco, no sé. Cuando ustedes dialogan, por ejemplo, con el gobierno del Departamento de la Familia o AMSCA o diferentes entidades, ¿qué les dicen sobre sus propuestas? Y sobre las estadísticas que ustedes hacen, las encuestas e información, ¿qué les dicen? Es que realmente todo lo que somete el Instituto del Desarrollo de la Juventud es evidencia científica y todos nuestros estudios están basados en nuestra población y en lo que nosotros sabemos que puede ser bueno para el país. Así que la respuesta, tanto de la secretaria del Departamento de la Familia, con la cual tuvimos la oportunidad de reunirnos en diciembre tempranito, ha sido de beneplácito, nos ha abierto las puertas. Igual que en muchas agencias, ya por muchos años estamos trabajando mano a mano. Y esto, que ellos son los que implementan la política pública del país, entienden y ya están comprometidos con hacer esto, pues ya tenemos un pie adelante para empezar a reducir la pobreza infantil, pero se necesita a todo el mundo. No hay una sola persona o un ser de entidad que pueda lograr esto en el país, sino todo el mundo. ¿Qué por ciento tenemos de pobreza? La información última que tienen ustedes. Mire, nosotros tenemos el 58% de todos los niños en nuestro país que viven bajo los niveles de pobreza y en algunos casos en pobreza extrema. Pero luego de transcurrida estas situaciones, incluyendo la pandemia del COVID, nuestros estudios han reflejado que se estima que ha aumentado hasta un 65% de todos los niños en nuestro país que están bajo los índices de pobreza. Y se va agravando. En este momento que están en las casas desde, ¿verdad?, marzo 15 por el tema de la pandemia, ustedes ven el esfuerzo realmente del gobierno maximizado para saber qué está pasando con los niños en sus casas y en sus hogares. Algunos desayunaban y almorzaban y toda su principal comida era en los comedores escolares, en sus casas, pues no sé cómo están. Pero ¿el gobierno está haciendo alguna gestión en ese camino o ustedes están también dando la mano por esa línea? Bueno, desde que comenzamos en este tiempo de la pandemia, el Instituto del Desarrollo de la Juventud, junto con cientos de organizaciones de base de este país, levantamos la voz de que los niños estaban a riesgo, no tan solo de que no tenían las cosas más importantes, las necesarias, las básicas, como los alimentos. Que teníamos que buscar la manera y como parte de nuestros esfuerzos en el instituto, promovimos que nos pudieran extender lo que le llaman el Pandemic EBT, que son fondos que se le están ahora proveyendo a las familias que son elegibles, ¿verdad?, que estuvieron, que están en las escuelas donde hay comedores escolares y que incluye también un retroactivo por el tiempo que no recibieron esos alimentos. Así que en estos momentos nuestros niños están mucho más seguros en términos de seguridad alimentaria, porque nosotros hemos estado muy, muy de la mano y entendiendo que esto era importantísimo y no esencial para que nuestras familias estuvieran lo esencial que es el alimento. Algo más que quiere añadir la doctora Anaira Tuva López para despedirnos, que ya nos vamos. Le damos las gracias. Estoy comenzando hace un mes en el Instituto del Desarrollo de la Juventud, pero quiero hacer un llamado a todas las organizaciones, personas, familias, comunidades, agencias, organizaciones, al gobernador de Puerto Rico para que trabajemos con prioridad el tema de la pobreza infantil, porque si lo trabajamos desde la raíz, vamos a lograr que uno aumente la seguridad económica de nuestras familias y la movilidad económica y del país completo. Así que espero que eso se tome rápidamente. Sí, a ustedes en el Instituto han estado varias veces en el programa y siempre nos traen estadísticas e información que es un llamado de atención y nos alerta de las situaciones que están pasando en el país, porque lo hacen a nivel isla con mucha documentación y te presentan absolutamente todo el cuestionario, las preguntas y me parece que es importante toda esa estadística porque Puerto Rico a veces adolece de estadísticas certeras para poder trabajar con los problemas. Muchas gracias, doctora. Y nosotros, amigos, nos despedimos aquí en directo al punto. Será hasta mañana en otra edición de este subprograma. Que la pasen bien. Linda noche.